Muy buenas pequeñines, hoy en Océanos de Juego presentamos el juego del Come Come, un juego de David Alma, que le mandamos un gran saludo por habernos hecho llegar este juego, de 2 a 4 jugadores con una duración de unos 45 minutos y para mayores de 10 años. También tenemos que decir que las instrucciones están en español y en inglés. El juego del Come Come también es un juego solidario. Por cada juego que se venda, un euro irá destinado a los Scouts Atten, que son para hacer labores humanitarias. En el juego del Come Come, cada jugador tendrá un ejército formado por dos hileras. Nuestro objetivo es que nuestro ejército termine en la banda contraria. Pero tenemos que tener en cuenta que no nos salgamos por las bandas laterales. Esta es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en este juego. Pero también tenemos que destruir las tropas enemigas. Así que tenemos 3 objetivos en este juego. Llegar al bando contrario, comernos al enemigo y no intentar salirnos por los laterales. Un juego donde la estrategia y el azar van cogidos de la mano. Una vez hecho una pequeña resumen de lo que funciona el Come Come, Vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Bien, vamos a enseñar ahora qué hay dentro del juego del Come Come. Tenemos aquí la portada. Aquí tenemos los lomos. El juego soñado por David Alma y sus características. Luego, por la parte de atrás, tenemos recomendado por los Scouts de Asde, Reino de Juegos y de la ciudad de Lorca, de donde es David Alma. Le mandamos un saludo a toda la gente de Lorca. Bueno, tenemos aquí las reglas en papel satinado, solamente es una hojita. Tenemos el tablero de 4 alas. Este es el tablero del Come Come. Y luego tenemos 16 fichas de cada color. El azul, morado, blanco y rojo. Que estarán divididas en 8. Sacarlas. 8 sin ninguna característica, solamente de madera. Y otras 8 con una pegatina de la Flor Delis y debajo una puntuación, ya sea 5 o 10. Y tenemos... En esta bolsita la hemos guardado para que cuando tengamos que jugar, ya esté completamente preparado para cada jugador. Y luego también tenemos dos dados. Un dado numérico y otro de dirección. ¿Vale? Bueno. Y estos son los componentes del juego del Come Come. También tenemos una bolsita también para guardar los componentes. Pero yo que soy un poco maniático y los guardo individualmente por lo mismo. Para en el momento que queramos jugar, directamente ya sale cada uno la ficha que tiene que sacar. Bueno. Pues guardamos el juego. Así. Cada cosa va como tiene que ir. Y... Este es el juego del Come Come. Y ahora nos vamos para arriba. Bien. Una vez vistos los componentes del Come Come, vamos a ver cómo se juega. Bien pequeñines. Ahora vamos a explicar cómo se juega al Come Come. Lo vamos a pasar pirata. Como dijimos en el vídeo anterior, en cada juego va a venir a representarlo una serie de personajes. En este caso va a venir el Papa. ¿Y por qué viene el Papa al juego del Come Come? Simplemente por una acción. Primero para dar la bendición a este juego. Que nos la da. Y del cual estamos muy agradecidos. En segundo lugar, se presenta porque cada color representativo en el juego del Come Come, representa a una cofradía mayoritaria del Orca. Entonces no se quería perder la cita. Así que una vez ya, se despide. Y así podemos enseñar el juego. Así que... Venga. Bien. Una vez ha venido a presentarnos el juego, vamos a enseñar cómo funciona. Preparativos del juego. Lo primero, cada jugador cogerá su color y lo ponemos en la mesa. Como veréis, tenemos dos filas. Una serían los puntos que no tienen nada, que tienen valor 1. Y se ponen en la primera fila. ¿Vale? Se van poniendo. Y otro, al terminarlo, tenemos estos con la flor de lis. Que tienen por detrás 5 o 10 puntos. ¿De acuerdo? Que los podemos poner en secreto en el tablero. Yo, por ejemplo, me gusta poner los 5 por las bandas. ¿Veis? Lo voy poniendo por las bandas. Y cuando llega al 10, centrales. Yo puedo ver en cualquier momento cuál es el valor que tiene cada ficha. ¿De acuerdo? Y esto sería la preparación de la partida. Objetivo del juego. El objetivo del juego es meter todas las fichas que nosotros podamos dentro de la casa o dentro de la línea del enemigo. ¿De acuerdo? Tiene que entrar esta ficha aquí. Se acabará el juego cuando uno de los jugadores se quede sin fichas. Entonces será el recuento de las fichas que haya entrado dentro de la casa del contrario. Entonces nosotros somos los azules dentro de la casa blanca y los rojos dentro de la casa morada. Y como hemos dicho, cuando uno de ellos se quede sin fichas dentro del tablero, será el recuento y el que más puntos tenga, ganará la partida. Bien, ¿cómo se juega al come-come? Lo primero que tenemos que hacer, el jugador, es coger los dados y lanzarlos para ver qué movimiento vamos a tener. Por ejemplo, este es un 4 diagonal izquierda. O sea, por ejemplo, cogeremos este. Este, perdón. 1, 2, 3 y 4. Y lo moveríamos. Lo primero que tenemos que hacer es mover toda la primera fila para poder mover la segunda. Si no se mueve en la primera fila, no podrán salir las de la segunda fila, que son las que nos interesan que lleguen al campo contrario, que son las que tienen más puntos. Entonces, imaginaros que van saliendo las fichas. Por ejemplo, este le sale un 1 diagonal derecha. Aquí no puede ir porque no pueden ocupar dos fichas el mismo espacio, ¿de acuerdo? Y siempre tienen que salir a un espacio vacío. Van saliendo. Y ya están todas fuera. Y entonces es el momento de que estas vayan hacia delante. Ninguna de las fichas, ya sean estas o estas, cuando ya estén dentro del terreno, nunca pueden volver hacia casa. Si nos sale, por ejemplo, un 6 hacia atrás, esta que es la que está más alejada, no puede volver hacia aquí. Simplemente no se podría mover. Bueno, no se podría mover. En el movimiento, dicho esto, el movimiento siempre es obligatorio, exceptuando algunos de estos casos. Imaginaros, por ejemplo, que nos sale un 2 derecha. Y el único que podemos mover es este. Sería 1 y 2. Y esta ficha se perdería. Se iría fuera de la partida. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que ir hacia delante, aunque nos podemos ir por las bandas y perder las fichas. Después, dicho esto, cuando todas estas fichas ya estén fuera, ya podemos comernos al contrario. ¿De acuerdo? Imaginaros, sale un 2 diagonal derecha. 1, 2. Esta la pierde. Y volveríamos a tirar. ¿De acuerdo? Y para poder entrar en la casilla del contrario, esta calle debe estar abierta. O sea, que solamente debe de haber una o ninguna pieza dentro de esta calle. Si en este caso nos saliera un 2 hacia delante, no podría entrar porque está ocupada por una ficha. Está la calle cerrada. La diferencia, esto es la calle abierta y esto es la calle cerrada. Más cosas. Una ficha tiene la obligación antes de entrar que de comer. ¿De acuerdo? Si nos sale, por ejemplo, vamos a poner este caso. Imaginaros que nos sale un 1 diagonal derecha. Entonces, la obligación es de que esta entre dentro de casa en vez de que esta se coma a esta. Esto es todas las reglas que tiene el come-come. Bien. Esto sería una regla para dos o cuatro jugadores. Las calles siempre estarán abiertas o cerradas dependiendo si hay una o dos fichas dentro de la casa. Sin embargo, si hubiera tres, imaginaros que no existe este, y jugamos a tres, se considerarán todas las calles abiertas. Porque si no hubiera una desventaja en que este tendría la calle abierta y estos dos calles cerradas. Es fácil, sencillo, muy táctico. Y ya veréis, cuando echemos la partida, lo rápido y lo divertido que es este juego. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la partida. Adiós. 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 Adiós.